Chicos, el día de hoy vamos a estar usando la Type 19, la cual recibió un nerfeo chicos, pero sinceramente el nerfeo es una cosa bastante pobre, por así decirlo Y es que le bajaron la velocidad de movimiento al apuntar de 3.17 ms a 3.03 ms y fue todo sinceramente Y bueno, van a ver en el gameplay chicos que la Type 19 sigue siendo bastante buena, va bastante bien o por lo menos yo que la estoy usando iba super bien chicos Les voy a dejar la clase rápidamente de esta Type 19 que es esta de aquí Y ya saben que si les llega a gustar este videito pueden dejar su hermosísima suscripción Ahora si, sin nada más que añadir, vamonos directamente con ese gameplay Se van a ir a la montaña wey ¿En serio? A lo mejor y dejaron a... Ojo, se fueron a el chopper para subirse a eso ¿Cómo vamos aquí a dispararles de acá? ¿O que deberán de usar que estamos acá? Ahí está Nos tiraron cagados, ¿eh? Sí, tiraron casi Disparale a Lely, hay un vato encaramado Le eché y le quito la... Me lo llevo Bajamos ¿Para bro? Quiero humo Sí, si quieren, sí, ¿eh? No hay yo llevo sniper Izquierda y derecha Ey, ya vi el de izquierda Tiene médico Uy, está muy tocado Cerralo, cerralo Es rico, ¿eh? Ojo Rico hace tiempo no lo vi Tiene un combo acá, creo, ¿eh? No sé si está arriba mío Sí, está subiendo, ¿eh? ¿Subió? ¿Bajó? Oh, buenísimo Bien dormido, güey Bueno, tenemos el Lely, creo Que no está tan jodido, güey Uno de ellos traía sniper, güey Me gustaría que... Y a mi lado, de hecho, mira Está muy tocado el chopper Porque si no podríamos ir a buscar el otro Tengo las dos cargas de médico Ah, ¿quieres la Ocelot? Están 32, bro Sí, vamos por el otro Bueno, Javi Están aquí, ¿eh? Ah, estaba solo No, Javi ¿Por qué te has tocado, bro? Tiene que ir al daño Está muerto ¿Qué vehículo? Ahí, ahí fue Ahí Era ese Cuidado con que nos revienten Está arriba Uh, tocadísimo lo dejé Ahí vino otro carro Aéreo Lo tiré Trata de eliminarlo Ahí estamos ¿Y el aéreo? Es bueno Ah, va, ahí viene Yo voy acá arriba, pero no No ve a nadie Alguien Están por la calle Todo el bodín Está tocadísimo, bro Está bajo Y fue bombardero ¿Tú vas a agarrar por el otro lado? Quiero suponer que si Esta arriba en 330 y Se vio? Buena Alguien mas si nos estaba disparando ah? Si arriba en piedra Que piedra bro No veo a nadie eh? Lo habrá hecho para atras? Si porque le pegue a uno De hecho viene bajando o esta subiendo? No esta subiendo Terminado Pero no era ese eh? Agarro vehiculo agarro vehiculo Viene Ehh Dejamos que revivo? Dejalo déjalo déjalo Uy Uy va mucho bueno Ok Ya despegó Si revivió no Si dos ¿Dónde creen que caigan? Pueden caer todavía atrás Estos vatos No agarres el drop No agarres el drop A lo mejor Y una de esas Se les ocurre caer acá De hecho Velo, velo, velo ¿Ya lo viste? Si va cayendo Veo el otro Lo va a caer En la botana Imagino para el Pero solo Solo veo eso La cosa es ¿Dónde están los Otros Es este uno Este es uno Ah, no Ah, fue yo Ah, fue yo Ah, fue yo Increíble Malo, escuché Y yo dije No Cagué Aquí llegué Bijo enliza Si, subletan Lo tengo Yo ya lo que también Uno El otro Ahí lo dejo Ah, va acá Diamante Debo al free Irre Ey, se está subiendo A la Si, si lo veo Se hizo por atrás Yo no lo vi Se tiró Ah, carrié el loco ¿Tenemos otro? Si Me imagino que era el compa Que revivió Que está atrás Creo que era una urba Una montañita Se tiró Magica malaca Está tocada Ay, cuidado Hay un sniper Sontos No El sniper está abajo Va, entonces Están separados Ya lo tengo tocado Está igual Está eliminado Los dos Si Quedan dos Hasta la urban Y la que estaba Aquí enfrente No era urban La que estaba En la torre De aquí No era urban Ya tengo Roto un ghost Está subiendo Está subiendo Está disparando A un sniper Creo que son dos Sí, sí Creo que el ghost No es de ellos ¿Dónde está el ghost? ¿Se escapó? El ghost Yo lo voy a dar El piso Lo he Full roto Aquí De ahí De hecho No me arresterizó Y lo vi ahí Lo estoy curando Creo Eso se hizo por atrás ¿Sigue arriba ese? ¿No? No Ah, sí Tira No, está abajo Subiendo ahora La botella Tira 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 Dicta, bro Yo tiro No, es un ghost Pero se ve Una urban No sé si alguien más La tiró Está nada Dejen que Ojo ¿No? ¡Suscríbete!